Junk Box El Planeta Baila con DJ Poquito Hoy en El Planeta Baila con DJ Poquito os enseño como hacer un videoclip que lo pece Un videoclip que lo pece Las dos cosas más importantes para hacer un videoclip son los cochozos y las tías Os presento a las poquitas Paquito, Piguita, Pochica, Piguita y Putica Ahora están buenas pero los no minta un poco más Un truco para hacer videoclip Un truco Si grabáis con una cámara de ojo de pez los culos parecen más grandes Muévelo, muévelo Para hacer un videoclip hay que tener siempre una pantalla azul para incrustar imágenes molonas Aquí puedes proyectar lo que quieras Ah, y el toque mágico de un videoclip molón Zumín, zumau 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 ¡Aquí está! Zumín, zumau Oh, bien, la mia Oh, oh ¡Gracias!